¿Me ha salvado? ¿Me ha salvado? ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, amo? ¿Qué ha hecho? Deberías limpiarte la vida. Todavía te saldrá. Ha destrozado el futuro de mi hijo. ¿Y qué querías? ¿Que te dejara morir? Es mi vida, mi vida. ¡No tiene derecho! Satur, sé que lo haces por tu hijo, pero sin ti su vida no va a tener ningún sentido. ¡Este no moriría la vida por su hijo! ¡No moriría por su hijo! No, si pudiera evitarlo. Quieres que tenga un futuro mejor, pero no lo va a tener sin ti. ¿Por qué lo ha hecho, amo? ¿Por qué me ha salvado? ¿Por qué? Aunque no lo quieras ver, lo ha hecho por tu hijo. ¿Qué tal? Gabi va a irse a París. Y tú vas a estar vivo para verlo. ¿Y cómo? Dígame, ¿cómo va a ir? Mi vida era lo único que tenía para darle. Voy a ganar el torneo de arqueros, Satur. Tienes ante a ti al hijo del conde de Belver. No deja que yo arriesgue mi vida y usted va a arriesgar a la suya. Que si le descubren, le matan. Lo doy todo por gente que no conozco de nada. No voy a dar menos por ti. Pensé que no iba a hacerlo, amo. Pensé que no iba a hacer nada por mí. Yo nunca me rindo. ¿Os habéis lo dicho antes? He estado a punto de irme a otro barrio con las cuencas más negras que calculo un mono. Por cierto, voy a necesitar ropa de noble. Eso déjamelo a mí. El jugón bien talladito. Ahí que se vea bien el cuerpo héroe. Por cierto, ¿y el otro asunto? El de la marquesa. Si todo va bien, ganaré el concurso y me dará tiempo de salvar a la marquesa. Si todo va bien.